Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Claro Música. Estoy acompañada de Eze Oliva. ¿Cómo estás? Qué gusto verte nuevamente. Igualmente. Justo te preguntaba ahí detrás de cámaras, ¿cómo va tu vida entre México, Perú? Una locura, ¿me dice? Una locura. O sea, feliz. Muy agradecido. La verdad es que con nueva canción que se llama Mal Amor, con nuevos proyectos, como te contaba hace un ratito, ya ahora se abre un destino más en mi agenda y es España, es por primera vez entrado con esta canción España a Cadena Vial, que es una radio bastante importante allá, y del grupo Prisa, que es un grupo español de comunicaciones importantísimo. Entonces, nada, muy motivado. Cuéntame un poquito cómo nace Mal Amor. Mal Amor nace porque yo siento que siempre, en general, cuando escribimos una canción, escribimos de lo que ha venido de afuera, ¿no? De allá para acá, ¿no? De cómo se han portado con nosotros, cuando tu pareja te dejó, o cuando sentiste esto. Pero yo dije, pero yo también habré sido un mal amor. ¿Yo? Y yo creo que sí. Yo creo que además he tenido un par de malos amores, pero yo también siento que en algún momento he sido un mal amor para alguien, ¿no? Y además es parte del proceso, es parte de la vida, es parte de aprender. Siento que cuando escribí esta canción lo hice por eso, como para que sea también un espejo de que también he sido un mal amor y que no solo la gente ha sido mal amor conmigo, sino que yo también puedo haber sido. Y creo que esa es la razón por la cual la gente se está sintiendo identificada. Bueno, cuéntame cómo ha sido trabajar con Estefano Vieni. De hecho, ¿ya se conocían? Sí, un gran amigo, un gran amigo, un tipazo, un productor además, que tiene muchos años trabajando en México, que ha trabajado en la realidad con Hash, Belinda, Reyk, Dana Paola, muchísimos. Y aunque no lo creas, él me invitó a replantear mi sonido. Me dijo, Esio, yo creo que lo que estás haciendo está muy chévere. Porque yo vine como con varias dudas y le dije, oye, siento esto, siento por acá, me dijo. Te planteo lo siguiente, ¿por qué no empezamos a escribir? Ya no escribamos lo que normalmente escribiría. Vamos a otro lado. Y ahí es cuando empecé a viajar a España. Seguí viajando a México, escribí en Miami, escribí en Perú. Pero ya sin, o sea, si yo me iba siempre por la derecha, ahora trataba de irme por la izquierda. Y empezó a aparecer este sonido que me empezaba a llamar la atención, que es un sonido más pop, es un sonido bien fresco, es un sonido que además conecta muy bien con los sonidos en México, con los sonidos en España. Porque acordémonos que el Perú es un país maravilloso y a la vez es un país súper tropical, súper latino, súper salsero. Entonces, como que México no es tan así y España tampoco, ¿no? Por ahí España un poquito más, pero México sí es bien pop, porque además tiene a Estados Unidos cerca. Entonces empezamos a, dijimos, ok, vámonos por otro, vámonos hacia el otro lado opuesto. Y salió Mal Amor y luego han salido varias canciones que ya pronto escucharán, que van a ser parte de mi primer disco como solista, porque yo, si bien tengo seis años como solista, lo que yo he ido sacando eran sencillos, singles, ¿no? Nunca un disco. ¿Y qué viene precisamente fuera del álbum? El álbum es un proyecto bastante ambicioso, entonces sobre todo voy a estar en eso, pero sobre todo voy a estar, como te contaba, viajando mucho a España. Ahorita me voy un mes y medio a España, que probablemente me vaya con mi esposa y con mis hijas y con todo un ratote, toda la familia, toda la manada nos vamos, porque voy a estar en los Grammy, voy a estar en unos premios ahí de los 40 principales, voy a estar en un par de festivales grandes para Cadena Dial, voy a tener promoción en Barcelona, en Sevilla, en Madrid, de prensa. Entonces, ahorita lo que me toca es empezar a ir a estos territorios y llevar mi música y cantar. Entonces, eso es un reto enorme, ¿no? Es un reto enorme hacer que la canción despegue en España, despegue en México. Bueno, espero ver esos lives, espero ver esos posteos, los videos. Siempre, siempre ahí estamos. De las chiquis, escuchando la canción, bailando, por favor, que es una belleza. Y también espero reencontrarte por aquí. Por favor. Para el siguiente sencillo o ya para el álbum. De todas maneras. De todas maneras, espero que sea muy pronto y nuevamente muchas gracias por tu tiempo y gracias a Claro Música por la oportunidad de siempre y no se olviden de escuchar Mal Amor en Claro Música. ¡Gracias!